Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad nos dirigimos hacia New Orleans desde Tampa. Espero que nos acompañes en este recorrido. En esta oportunidad nos dirigimos hacia New Orleans. Esta es nuestra primera parada para echar combustible y usar el baño. Esta ha sido nuestra primera parada, ya llevamos 3 horas y media del camino recorrido. Vamos a echar combustible, de hecho ya estamos en eso. Y vamos a usar el baño y vamos a continuar con el viaje. Acabamos de llegar a un área de descanso. Decidimos esperar y no usar los baños en la estación de servicio. Y aquí estamos. Les voy a mostrar un poquito de cómo se ve todo por aquí. Quiero aprovechar la ocasión para conversar un poco con ustedes y contarles un poco el motivo de nuestro viaje. Vamos a visitar a la familia en New Orleans. Se vienen unos proyectos que espero se queden con nosotros para que puedan verlo. Habrá una pequeña serie de videos con relación a este viaje. Y si no estás suscrito, aprovecha para que lo hagas. Y así no te pierdas ninguno de los videos que vendrán. Más adelante les seguiré contando de qué se trata. Más adelante les seguiré contando de qué se trata. Más adelante les seguiré contando de qué se trata. Estamos pasando por Alabama. Llevamos ya 7 horas y unos 15 minutos más o menos de camino recorrido. Espero que te esté gustando este video. Y si es así, no olvides regalarme tu dedo arriba. Déjame un comentario allá abajo. Los leo. Luis Más allá. Los leo. Rosalas Más. Los leo. Les美 ¡Suscríbete! 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 Estamos en Mississippi. Hemos hecho una parada para usar los baños. Quiero mostrarles un poquito de cómo es esta área de descanso para que conozcan un poco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Estamos en New Orleans, ya cerca de nuestro destino final. Después de 10 horas y media de camino, quiero agradecerle a mi esposo por su buen trabajo al volante y gracias a ustedes por acompañarnos en este recorrido. Y con estas últimas imágenes despido aquí el video. No sin antes agradecerte por habernos acompañado en este recorrido. Si te ha gustado, no olvides dejarme tu dedo arriba. Comenta cuál fue tu parte favorita y comparte este video para que llegue a más personas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación para que te enteres cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!